El conflicto en Cajamarca ha cobrado una nueva vida. El fallecido es José Antonio Sánchez Guamán, de 29 años, herido de bala durante los enfrentamientos del 3 de julio en Silencio. El sociólogo Carlos Tapia criticó duramente las medidas adoptadas por el Ejecutivo en Cajamarca. El estado de emergencia se convirtió en un escenario de guerra donde hay amigos y enemigos, donde al enemigo los jefes militares deciden que lo mejor es golpearlos. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, señaló que el actual gobierno del presidente Ollanta Humala es un régimen autoritario minero militar. El ministro del Interior, Wilber Calles, debe renunciar y rendir cuentas por la irregular detención del ex sacerdote Marco Arana, quien fue agredido durante su detención en la comisaría de Cajamarca. Sustuvo Rocío Silva Sánchez Esteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Después de haber encontrado inconsistencias en el conteo de votos de más de la mitad de las mesas electorales, las autoridades mexicanas anunciaron que volverán a contar los votos. Ante la invasión de tablets de sus más cercanos competidores, Apple ha decidido innovar y reducir de tamaño su iPad en 2 pulgadas y disputarles mercado a Samsung y RIM, quienes ya han lanzado tablets de 7 pulgadas.